Martes gris sobre la ciudad de Buenos Aires, le cuesta mejorar al tiempo porque el sistema de baja presión todavía continúa sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires y eso nos deja condiciones de mucha humedad. Un martes pegajoso con vientos leves del oeste estuvo lloviznando hasta la hora anterior. La temperatura máxima apenas 20 grados 4 décimas a las 2 de la tarde y claro, a partir de mañana las condiciones van a empezar a mejorar de norte a sur. Pero veamos en este mapa dónde siguió lloviendo porque si bien en Capital Federal estuvo cubierto como recién veíamos, la lluvia acumulada no fue tanta. Pero sin embargo, en gran parte de la región central y del norte de la Patagonia siguió lloviendo de forma fuerte, copiosa y se acumuló mucha agua en el noreste de la Patagonia. Lugares donde normalmente en mes de abril es bastante seco, entre el EU, también en Viedma, en el este de Río Negro, en la zona de Bahía Blanca, en toda esta región entre 50 y 120 milímetros. Y vean que prácticamente en todo el centro, sur y norte de la provincia de Buenos Aires, lluvias que se extendieron y que dieron valores pluviométricos de 50 a 150 milímetros. Realmente mucha, pero mucha agua y también lluvias fuertes sobre el norte del país. Todo este sistema de inestabilidad finalmente se está desplazando hacia el mar argentino y a partir de mañana se va a abrir una ventana de cuatro días seguidos con mucho sol y muy poquitas nubes. Lamentablemente a partir del domingo nuevamente condiciones de inestabilidad.